bienvenidos amigos a este canal de la zona de Yuri el día de hoy un dibujo y pintura acerca de dragon ball el cual va a ser realizado en este momento procedemos primero a hacer los bocetos y luego ya a dibujar directamente la imagen que va a ser una portada de dragon ball esta imagen está inspirada en una de las portadas antiguas de la película fusión de dragon ball z pero esta vez la he adaptado a con personajes de dragon ball jiting y además también considerando a los antagonistas de toda la serie de dragon ball jiting y algunos de dragon ball shooter para realizar este dibujo pues como están viendo he utilizado lapicero en todo momento incluso para para realizar el diseño pero ahora lo voy a utilizar voy a pintar voy a proceder a pintarlo utilizando la técnica que más me gusta que es la pintura con acrílico porque se ve así como un tono así medio antiguo y eso es lo que trato de lograr entonces para esto he utilizado de nuevo pinturas afu y las cuales no cuestan mucho en realidad son 50 y luego los colores básicos y luego utilizado el pincel de puntas el cual me permite realizar todo esta imagen colocando aquí por qué dragon ball cp porque dentro de toda la serie de dragon ball es la mejor dibujada no la que tenga mejor historia sino es la mejor dibujada tiene la que tiene mejores diseño y es por ello que me estoy para realizar este dibujo ahora cuando realizo este dibujo de donde se me vienen ideas normalmente para tomar ideas saco ideas de otras portadas que he visto en otros animes en otras series en otras mangas incluso hasta películas solamente les doy una adaptación y la cual comienzo a dibujarlo ahora porque no uso el lápiz para para dibujar bueno en realidad y suelo usar lápiz pero por lo general cuando trato de dibujar con lápiz en el vídeo no se observa bien porque mi cámara no tiene buena resolución entonces empiezo a dibujar con un lapicero en todo momento ahora no me preocupa mucho por borrar el lapicero porque con la misma pintura sobre esta voy a voy a pintar de nuevo estas líneas en el texto y no voy a tener ningún problema y es más las líneas que no se puedan borrar porque simplemente los colores son un poco más claros harán de que le dé estilo a mi dibujo con esas líneas que quedan como recibidas y eso es lo que se hace estar bien lo bueno de utilizar alquílicos es que puedes obtener todos los colores que quieras no es como usar plumones no que estás limitados a 12 colores a 24 colores a 36 o 48 dependiendo la cantidad de colores que pueda tener el problema si es que como estoy grabando para youtube el problema viene a ser de que mi trípode está enfrente de mí y me es un poco complicado tanto dibujar como como pintar entonces a pesar de esa dificultad si se puede obtener un buen un buen resultado no a veces los detalles muy chiquitos preferiría pintarlos con plumones pero esta vez como no sé dónde dejaba mis plumones voy a todo voy a pintarlo ahora si ustedes dan cuenta el dibujo en el inicio como que se está borrando debido a la pintura bueno en realidad sí pero luego voy a utilizar el lapicero para hacer líneas sobre estas y el dibujo se pueda ver de nuevo entonces no importa si uno se pasa de las líneas donde tiene que pintar porque como estos acrílicos cubren por lo general la capa anterior es perfectible a las correcciones entonces no es así ahora aparentemente los diseños de estos personajes no fueron hechos por el creador de dragon ball si no fueron hechos en darbo al menos la de 54 creo que si lo hizo tirato llano pero la de los otros enemigos no entonces como vemos por ahí hay alguno de dragon ball super que se llama muro es un personaje del nuevo manga que ha salido también lo he colocado como para que no se vea tan para que el dibujo se vea actualizado ¿cuánto tiempo lleva hacer esto? en realidad el dibujo lleva 15 minutos pero la pintura para este dibujo se me ha tomado cerca de unas 3 horas y media porque se definía muchos personajes y cuando se han tocado a personajes tenía varios colores entonces eso es lo que lo cual me lleva a demorarme un poco y solamente fuera la imagen de un solo personaje con un fondo sería mucho más rápido ahora lo interesante de utilizar acrílicos es que da un efecto muy profesional muy profesional y se ve de que es un arte tradicional a mí me gustan mucho los acabados que tienen el uso del photoshop del portal ground pero siento de que no me gustan mucho porque creo que no pertenecen a mi época en mi época casi todas las imágenes que tenían para las historietas para los animes, para los profesionales de las películas eran dibujos con arte completamente tradicional completamente tradicional y es lo que siempre me ha apasionado utilizar pincel, utilizar lápiz de oro utilizar elementos que puedas agarrarlos con tus manos pero por eso no estoy en contra con el arte que se puede hacer de manera digital pero prefiero utilizar este de aquí lo bueno del arte digital es que puedes hacer algunas correcciones y quedar más limpio pero aunque no crean, lo siento de que utilizar una técnica tradicional con sus propias fallas hacen de que le dé al dibujo una característica o un estilo propio el cual el arte digital no lo puede obtener entonces creo que respecto a gustos y sabores va a depender mucho del tiempo en el que se esté desarrollando algunos más les gustará el arte digital, en mi caso me gusta el arte digital pero también el tradicional me encanta demasiado en realidad por eso que uso estas técnicas y es por ello que me he propuesto hacer una serie de videos para mostrarles que no es dificultoso en realidad pintar con pincel ni utilizando acrílicos solamente es cuestión de práctica más adelante mostraré en un video dibujos antiguos que tenía con esta edad primaria en la secundaria ahora en cierta manera domino cierta técnica en la cual puedo hacer un poco más perceptible mis dibujos entonces eso es lo que me ha ayudado en la práctica si voy practicando al menos un dibujo cada día no necesariamente tener un cuaderno de dibujo sino puede uno estar en clase y estar dibujando en la parte posterior cuando el profesor no esté haciendo nada, como practicando ahora siempre es bueno estar dibujando cualquier cosa que se vea yo me acuerdo que dibujaba mi profesor dibujaba el salón, dibujaba el compañero que estaba acostado a mi entonces nunca había momentos para dejar de practicar porque la práctica es lo único que puede hacer de que las personas puedan mejorar una técnica que quieren potenciar entonces esa es mi recomendación final no hay magia, no hay truco, no hay nada aquí ahora el proceso que estoy realizando ahorita es ya pasarle el lapicero al dibujo ya todo está pintado y con el lapicero voy a obtener las líneas que se habían ocultado por las mismas pinturas haciendo de que el dibujo se pueda definir mejor como estamos viéndolo aquí entonces cada vez que utilizo el lapicero trato de hacer las líneas como si hubieran sido hechas por plumas tengo una pluma, una pluma G para artistas mangas profesionales pero se me ha roto y debido a la cuarentena pues no la puedo no puedo comprar ni una nueva porque todo está cerrado entonces me queda hacer esas líneas no homogéneas con el lapicero pero el producto al final es bueno, es bueno, es correcto y siempre al final después de haber pintado con los acrílicos el lapicero nos permite dar mejores detalles muchos detalles los cuales pueden potenciar nuestros dibujos entonces podemos decir que con la ayuda del lapicero los detalles que realizaremos para esta pintura que estoy realizando harán de que nuestro dibujo se realce muchísimo más ¿no? como lo estoy realizando en este momento lo bueno del lapicero, no, lo malo del lapicero es que las líneas como les había dicho lo dejo homogéneas pero ya con truco haciendo una parte más gruesa que otra pueden mejorarlo entonces este es el trabajo final señores espero les guste y miren le voy a hacer un zoom para que vean cuál es el acabado el cual se ha prendido al final ¿no? como ven los acrílicos brillan bastante entonces si los detalles se ven bien es gracias al lapicero y también al uso de las pinturas ¿no? que nos ha dado casi todos los colores que hemos necesitado para esta para esta imagen que he realizado ¿no? la imagen pueden descargársela directamente desde mi blog en la descripción, lo dejaré en la descripción entonces señores este es todo espero les haya gustado este dibujo que el día de hoy he realizado bueno, muchas gracias por gustar tu atención denle like, compartan y suscríbanse por favor